Es colindantes, también para los que nos escuchan aquí en la capital del estado, desde su casita, su trabajo, los que aún se estén arreglando por ahora a trabajar, los que van en su vehículo informándose con nosotros y también para los que nos hacen el favor de escucharnos en el transporte público y también para los que nos ven por los canales 33 y 101 de Dijicable. Entro de lleno con la información y agradezco que esté en la línea telefónica el gobernador del estado, Miguel Ángel Llúnez Linares. Gobernador, muchas gracias como siempre por recibir nuestra llamada. Ariadna, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, gobernador. Platíquenos, sabemos que este fin de semana se inauguró finalmente la autopista Jalapa-Cuatepec. Esta tiene características pocos vistas en una carretera estatal, como lo es el concreto hidráulico, también una señalética, pues en fin, una serie de ventajas que muy poco se ven comúnmente. ¿Por qué hacer una autopista en estas condiciones y si se tiene un estimado de cuánto va a elevar el comercio y el turismo en esta zona? Sí, Ariadna, efectivamente es un bulevar, le vamos a llamar ya, porque es una vía que une a dos poblaciones que están totalmente conurbadas, como es el caso de Jalapa y Cuatepec. Es un bulevar que construimos de concreto hidráulico porque por la densidad, por el peso, por la cantidad de vehículos que transitan diariamente, si lo hubiéramos hecho de asfalto, su duración hubiera sido de cinco años, seis años y empezarían otra vez los baches, los hoyos, los deslaves. Y al meter concreto hidráulico con una capa de 23 centímetros, una cuarta, digamos, de mano, de espesor de concreto hidráulico, pues se garantiza que por 30, 40 años solo se requieran trabajos de mantenimiento, pero no de baches, no de este tipo de problemas que se presentan. También lo hicimos para darle mayor seguridad a las personas que transitan, casi 35 mil vehículos diarios transitan entre Jalapa y Cuatepec, es la segunda vía más transitada del estado. Tercero, necesitamos darle una comunicación segura a estas dos ciudades, por eso se metió al umbrado, que por cierto no se ha conectado, sé que hay algunas personas molestas, pero es un tema de trámite ante la Comisión Federal, se conectan estos días, ya están las lámparas. Y algo adicional, instalamos arcos con cámaras de videovigilancia en la entrada y la salida de la autopista, de tal manera que podamos estar desde el C4 viendo el movimiento vehicular, habrá una cámara específica de cada lado para leer las placas y de manera automática detectar vehículos robados. Es decir, tiene características realmente muy especiales, a mí me da mucho gusto poderla, poder haber construido con recursos del lugar que estamos en este culevar tan importante y que ya está en servicio. Ayer estuve ahí, después me fui a Cuatepec a una reunión y me dio muchísimo gusto manejar esta vía de comunicación, que la había manejado también como estaba antes, totalmente destruida, y hoy vale la pena, hasta da gusto manejarla. Gobernador, ¿quién desarrolló esta obra? ¿Qué empresa fue la que ganó el concurso? Y bueno, también si se está favoreciendo en realización de obras a empresas veracruzanas. Es una empresa veracruzana, jalapeña, no recuerdo exactamente el nombre, es una empresa jalapeña que la verdad lo hizo muy bien, lo hizo en 120 días, una cosa y la obra está trabajando muy bien y no los favorecemos, ellos ganan concursos. Y aquí quiero comentar algo que me parece relevante, casi todos los concursos que hemos llevado a cabo para obra pública, tanto de carreteras como de hospitales, como también de escuelas, los han ganado empresas veracruzanas. Solamente en un caso ganó una empresa vecindad en el Distrito Federal un puente, de ahí en fuera todos los demás los han ganado empresas veracruzanas y eso ha permitido que se reactive la industria de la construcción, que se genere más empleo. Ahora esa vía de comunicación a Coatepec va a impactar muy positivamente a Coatepec, pero también a Jico, también a Teocelo, también a Cozautlán de Carvajal, a Yagualdulco, a Ithuacán de los Reyes. Y por otra parte estamos construyendo ya de Coatepec hasta Las Trancas, pasando por Estanzuela, pasando por El Grande, pasando por Puerto Rico, por Maguislán y de ahí hasta Huatusco, dando la vuelta hacia Abamanca de los Pescados, desviación a Jalcomulco, a Pazapan, pasando por Taltetela, de Eatotutla y de ahí carretera federal a Huatusco. Es decir, es todo un circuito que integra una región del estado de gran importancia y que había estado olvidada, que había estado abandonada. Gobernador, también durante la inauguración de esta obra también se hizo un importante anuncio. Sefiplan ahora va a poder destinar mil millones de pesos para obra carretera. ¿Cómo se logró esto y qué otras obras se podrán llevar a cabo con esta ampliación presupuestal? Primero, si me permite, Ariadna, comentar que en no más de diez días estaremos inaugurando formalmente la reconstrucción de la carretera Banderilla-Chiconquiaco-Naholinco-Chiconquiaco-Mizantla, que es otra vía de comunicación importantísima, que va a beneficiar a Jalapa por todo el movimiento comercial que se da hacia Jalapa, pero que va a beneficiar también a Naholinco por todo el movimiento turístico, otro pueblo mágico, otro pueblo extraordinario. Y seguramente tendremos de aquí a Mizantla un recorrido de no más de 45 minutos en 72 kilómetros que quedarán totalmente reconstruidos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Pues lo que hemos hecho hoy lo voy a decir con toda claridad y aunque se escuche un poco duro. Simplemente este gobierno no se roba el dinero de los veracruzanos. Administramos los recursos con honestidad, con transparencia, y cuando se administran los recursos de esa manera, se tienen recursos para hacer obras. Antes no hacían obras, por todo se lo robaban. Estaba todo tirado. Hay que recordar, solamente en el sector salud, casi 700 obras tiradas, casi 700 obras tiradas. Una cosa de locos. Entonces, este gobierno lo que hace simplemente es administrar correctamente, con eficiencia, con honestidad. No hay aviadores, no hay gastos superfluos del gobernador ni de los funcionarios. Estamos trabajando con toda austeridad. Y por eso también ayer anuncié algo que comentaba. Tenemos ya disponibles mil millones más, además del programa que se anunció de cinco mil y pico millones. Tenemos mil millones más para obras carreteras, que muy probablemente los invirtamos en algunas carreteras que ya tenemos detectadas, que están en muy malas condiciones en la zona norte y en la zona sur del estado. Y, gobernador, también se anunció el pago a proveedores. ¿Cuánto se les pagará y cuánto es lo que realmente reconoció de adeuda el gobierno del estado? Mira, Ariadna, de los 40 mil millones que decían que debíamos a proveedores, solamente acudieron a registrarse proveedores que reclaman cuatro mil millones. De 40 mil solamente se presentaron a reclamar cuatro mil. Y en este momento lo que está acreditado ya jurídicamente que sí debemos, son cuatrocientos treinta millones, alguna cosa, que se van a empezar a pagar en estos días. Igualmente, vamos a empezar a pagar por imparcialidades, paulatinamente, el seguro institucional y recordar que ya empezamos a pagar el seguro de retiro. Ok. Gobernador, también por ahí se pretende que el gobierno de Veracruz reembolse más de sesenta y un mil millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Eso es posible? ¿Y quién está intencionalmente llevando el discurso a este terreno y por qué motivo? No, no tenemos ningún requerimiento de devolver recursos. Lo que la Auditoría Superior dice es que durante el gobierno de Javier Duarte se desviaron más de sesenta mil millones de pesos. Nomás imagínense la cantidad de dinero que se pudo haber invertido en carreteras, en escuelas, en todo. Por eso yo debo, lo hago en cada ocasión que puedo recordar de dónde venimos, de un gobierno que saqueó a Veracruz. Entonces nos entregaron un Veracruz quebrado. La Auditoría lo que dice fue que hubo irregularidades y el gobierno del Estado de Veracruz está obligado a cumplir con la Federación en la devolución de ese recurso o en acreditar que el recurso se aplicó debidamente, pero ya la Auditoría dijo que no se aplicó debidamente, ya lo hicieron. Nosotros, ¿qué nos ha provocado esto? Un problema de flujo de recursos del gobierno federal hacia el gobierno del Estado. Pongo un ejemplo claro. Secretaría de Agricultura, se robaron ochocientos millones. Entonces el gobierno federal dice, mientras tú no me acredites que aplicaste estos ochocientos millones, yo no te puedo seguir dando recursos. Ahora con esto de la Auditoría Superior, queda claro que los recursos se los robaron y vamos a la Secretaría de Agricultura Federal a decirles, oye, yo no te puedo cumplir, no te puedo decir cómo se aplicaron porque se los robaron, aquí está acreditado ya. Entonces no es un tema de devolución. Si nos pidieran la devolución tampoco podríamos. Bueno, es la mitad del presupuesto del Estado, sesenta mil millones, imagínate. Este sería un problema tremendo, pero no hay tal solicitud de devolución. Ok. Gobernador, ¿cómo ha descendido hasta el momento la incidencia delictiva en el Estado? Bueno, ayer tuvimos una reunión, la reunión en octubre o sesenta y uno del grupo de coordinación. Evaluamos la semana que terminó el día viernes 23 y fue muy satisfactorio poder informar que es la sexta semana que evaluamos la actividad delictiva y que baja la actividad delictiva. Eso no quiere decir que el problema esté resuelto. Seguimos teniendo problemas, tenemos que combatirlo mejor, tenemos que comprar más equipo, como ya lo estamos haciendo. Pero lo cierto es que ha bajado consistente. En estas seis semanas llevamos a la baja, a la baja, a la baja. Y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la entidad oficial la que lleva la estadística, hizo ya el comparativo de enero de 2017 contra enero de 2018 en delitos totales. Y bajamos un 30.42%. Es decir, yo recibí al Estado con una cantidad de delitos enorme, yo tomé posición en diciembre de 2016, de hecho mi primer mes ya en forma de gobierno fue enero de 2017, y hemos logrado de un año en un año bajar el 30.42% datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No está resuelto el problema, no estoy conforme, sigo trabajando todos los días en el tema y vamos a mejorar mucho más la situación de seguridad en Veracruz. ¿Qué delitos principalmente han logrado disminuir, gobernador? Bueno, fundamentalmente ha bajado los delitos patrimoniales, que son los que lastiman mucho a la población, el robo ha bajado de manera notable, pero también han disminuido en lo que va de este año las ejecuciones, bajado notablemente, y los homicidios, que son probablemente los delitos más graves. Los homicidios, secuestros, ha bajado, habíamos tenido un número muy importante en enero de 2017, ha disminuido de manera notable, y lo más importante, los secuestros que se han cometido se han resuelto de manera positiva. Gobernador, ¿y qué actividades tiene programadas para el día de hoy? ¿Cuál es su agenda? Bueno, hoy salgo a Coatzacoalcos en un minuto más. En esta reunión, mañana inauguro una clínica en la Reserva Tarimoya en Veracruz, para ir a eso a Jalapa. El miércoles inauguramos el Hospital Infantil de Veracruz, que créanme que todos los veracruzanos nos vamos a sentir sumamente orgullosos de este hospital, que es para todos los niños de Veracruz. Y la próxima semana estaremos inaugurando a la ampliación del Hospital de Alta Especialidad de Jalapa, y posteriormente la ampliación del Hospital Nachón, que han quedado increíbles los dos. Perfecto. Muchísimas gracias, Gobernador, por compartir la información y su agenda para esta semana. Gracias, buen día. Gracias, que tenga muy buen día. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Vamos a ir a una pausa. Usted no le cambie. Volveremos con más.